¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a esta nueva revisión de inglés. También aprendimos vocabulario, ¿cierto? Relacionado con la unidad. Teníamos, por ejemplo, palabras o conceptos como Go to the beach. Ir a la playa. Celebrate my birthday. Celebrar mi cumpleaños. Wear a swimsuit. Usar un traje de baños. Go to camping. Ir de camping. Eat a barbecue. Comer asado. Wear a t-shirt. Usar una polera. Wear a jumper. Usar un chaleco. Play football. Jugar fútbol. Go to the park. Ir al parque. Have some soup. Tomar sopa. Y por último, eat some ice cream. Comer helado. Además, en esta ocasión aprendimos los months of the year, los meses del año, como January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. También teníamos contenido gramatical, ¿cierto? En donde vimos estas tres preguntitas relacionadas con los meses y con actividades que hacemos durante el año, como que usamos, que comemos, a dónde vamos, ¿cierto? Y nuestra primera pregunta era What do you wear? ¿Qué usas? ¿cierto? En un mes determinado que te estén preguntando, que usted debía usar, tomar este verbo, ¿cierto? Wear y responder con I wear. Yo uso, ¿cierto? Y luego la prenda de vestir. Por ejemplo, teníamos What do you wear in July? I wear a jumper. ¿Qué es lo que usas? En julio, yo uso un chaleco. Luego también teníamos What do you eat? ¿Qué es lo que comes? What do you eat in December? ¿Qué comes en diciembre? Y también tomamos el verbo, eat, y respondemos con ese mismo verbo. I eat some ice cream. Y por último, teníamos una tercera pregunta que era Where do you go? ¿A dónde vas? Y por ejemplo teníamos Where do you go in January? I go to the beach. ¿A dónde vas? En enero, yo voy a la playa. Luego teníamos nuestra sección de Activity Time, donde ustedes tenían que realizar actividades, tanto del Student Book, del libro de actividades, como del Activity Book, del libro de actividades. Por ejemplo, teníamos esta primera actividad, ¿cierto? De la página 38, el Student Book, y tenían este diálogo donde ustedes solo debían leerlo para ir internalizando, aprendiendo mejor, ¿cierto? Estas formas gramaticales que aprendimos recién, más el contenido de vocabulario que habíamos visto, y para ir viendo de cómo se iba usando, cómo se va respondiendo. Luego teníamos esta otra actividad, donde debían responder en base a su propia experiencia, en base a lo que ustedes usan, en base a lo que ustedes comen, en base a dónde ustedes van. ¿Ya? Y estas cinco preguntas, ustedes debían responderla, dato muy importante, ¿cierto? Con las formas gramaticales que habíamos aprendido recién, que vimos recién. Como por ejemplo, what do you wear in your life? ¿Qué es lo que usas en enero? ¿Cómo íbamos a responder esa pregunta? ¿Qué necesita? ¿Cómo empezamos esa respuesta? ¿En qué nos fijábamos de la pregunta para poder responder? Very good, en el verbo, nos fijábamos en el verbo. Por lo tanto, si nos dicen what do you wear in January, nosotros íbamos a responder con I wear a dress, por ejemplo. Yo uso un vestido, ya que enero es súper caluroso. También teníamos preguntas con where do you go in August? ¿A dónde vas en agosto? Y lo mismo, ¿con qué verbo íbamos a comenzar esta respuesta? Very good, go, I go, ¿cierto? Si nos dicen where do you go, el verbo ir, ¿a dónde vas? Luego voy a decir yo voy, ¿cierto? I go to the park, por ejemplo. Yo voy al parque. Y también por último teníamos preguntas con what do you eat? What do you eat on Christmas? ¿Qué es lo que comes? Y lo mismo. ¿Cómo íbamos a comenzar entonces esta respuesta en base al verbo? Very good, I eat. I eat some ice cream, podría ser, que comen de postre, ¿cierto? Un poco de helado. O I eat a barbecue, comemos asado. O depende ahí lo que usted coma, ¿cierto? Luego teníamos este recuadro, ¿cierto? En donde usted debía exponer su calendario anual, ¿cierto? De qué actividades hace durante el año o qué prenda de vestir usa o qué come, ¿ya? Lo importante de esta actividad era que usted usara y fuera respondiendo con la forma gramatical vista. En ese entonces debían usar entonces I go to, o I wear a, o I eat some, ¿cierto? De acuerdo si iba a describir usted a dónde iba, lo que comía o lo que estaba usando durante ese mes, ¿ya? Eso era lo importante. Luego teníamos esta actividad, ¿cierto? De el libro de actividades, perdón, esta era la primera actividad. En donde tenían una sopa de letras, ¿cierto? Y el único detalle que puedo decir, porque todos lo hicieron súper bien, todos encontraron todas las palabras. Lo importante aquí fijarse en escribir los meses del año en orden. Ya, eso era lo más importante. ¿Y cómo podíamos hacer eso? Muy fácil, si ustedes se lo sabían en español, podrían ir a traducirlo, solamente más simple. O de lo contrario, volver atrás de este video y ver el orden que yo les mostraba de los meses del año para poder escribirlos en orden aquí también en la tabla. Ya, ese era el dato importante. Luego tenían estas que hacer, estas oraciones, ¿cierto? En base a las palabras que nos estaban entregando y a su vez responder con sus propias respuestas, ¿cierto? Estas preguntitas. Entonces, ¿cómo íbamos a escribir estas oraciones? ¿En qué nos debíamos fijar para ir descartando qué palabras iban primero o qué palabras iban después? Muy bien, podríamos revisar la tabla, ¿cierto? De las tres preguntitas claves que aprendimos, ¿cierto? Y podrían ir fijándose de cuál era la forma gramatical. Siempre vamos a partir, ¿cierto? Con what o do. Y en este caso, como las preguntas eran para saber más información, ¿cierto? Empezaban con el what o con where, de dónde. Y así luego agregábamos siempre el sujeto, de quién se habla, el verbo, que era where, each, or go. Y por último, agregar el mes, ¿cierto? Y ahí, tal como dice también, ¿cierto? Que ustedes escribían sus propias respuestas. Luego, teníamos esta otra actividad, ¿cierto? En donde ustedes también tenían otras palabritas en estos cuadros y debían ir discriminando para poder hacer las respuestas de estos niños en base a las imágenes. Entonces, en la primera, teníamos, ¿cierto? A un niño, nos teníamos que fijar que sí, era un niño, que estaba usando un short y una polera y también podíamos fijarnos de que estaba jugando tenis. Entonces, luego teníamos que ir, luego de tener esta idea, ¿cierto? Ir a estos cuadros y buscar las palabras que nos sirvieran para describir esto. Entonces dice, In December I wear, en diciembre yo uso, y ya nos podíamos colgar de eso para saber que debíamos responder lo que el niño estaba usando, ¿verdad? ¿Y qué palabrita entonces respecto de usar, wear, íbamos a acompañar? Y teníamos, I wear shirts and a t-shirt. Yo uso short y una polera. Y además se podía agregar de, I play tennis. Yo juego tenis. Y por último teníamos esta otra imagen de la niña, que lo mismo, llevaba la misma ropa, ¿cierto? De bolera y short. Pero ella está en otro lugar. Y por lo que podemos ver, ella está en un parque. En esta ocasión, la niña empieza esta reacción con I go. En September, en diciembre, I go, yo voy, to the park, ¿cierto? En el parque. La actividad que hace es, I ride my bike. Y luego podríamos haber usado también las mismas palabras de I wear shirts and a teacher. ¿Cierto? Así que ahí estaban las respuestas de ese item. Por último teníamos el ticket de salida, ¿cierto? De Now that we are finishing the lesson, ahora que estamos terminando la lección, answer the following questions. ¿Cuál era lo importante aquí? Lo mismo que he repetido durante el video, de que si la oración está usando el verbo wear, como la primera pregunta de what do you wear in October, usted iba a usar, o iba a comenzar la respuesta, ¿cierto? Con I wear a jumper. O I wear a dress. I wear a jacket. Y ahí usted ponía su respuesta. Y lo mismo con las otras dos, de que si nos están diciendo, what do you eat, entonces vamos a responder con I eat. Y lo mismo que es con where do you go, voy a responder con I go. Y esa era entonces la clase, nuestra última clase de inglés, y de cómo debíamos desarrollar estas actividades. actividades. Espero que se hayan divertido con las actividades, que hayan aprendido un montón, y que luego ojalá puedan seguir practicando este contenido. Nos vemos en una siguiente ocasión, y que estén muy bien. See you next time. Have fun. Bye bye. Bye.